Hola, ¿qué tal están? Hoy de nuevo abrim las puertas de ser empresario, ese programa que quieren conocer las empresas de nuestra comarca pero sobre todo a sus líderes empresarios saber quién está detrás de las grandes empresas de la Safor, un programa que ya saben que llega de la MADESIC, Business and Marketing School y en la inestimable colaboración de FAES. Hoy hablamos de comodidad, de relax, de descans y lo hacemos en una de las empresas líderes en este sector, como es la tienda Home, hablamos en el CEO, Jaime Rubio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hablamos de lo que decía de tranquilidad, de relax, de descanso pero sobre todo queremos conocer a la persona. ¿Quién es Jaime Rubio? Bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias, ¿vale? Por haberme invitado, tanto a vosotros como a lo que es ESIC y también a FAES y bueno, Jaime Rubio pues Jaime Rubio es un gran inconformista desde que era pequeño, de esos que en la guardería ya metía el triángulo en el cuadrado a puñetazos y bueno, creo que fue lo que me hizo dejar los estudios muy joven. También tuve la suerte de tener una empresa familiar donde poder formarme y un poco poder aprender gran parte de lo que he aprendido. ¿La tienda Home cómo nace? ¿Qué hay detrás para impulsar la tienda Home? Pues bueno, dentro de esta empresa familiar que te comentaba, tuve la oportunidad de poder emprender un nuevo proyecto para abrir un poquito nuevos horizontes. La empresa familiar es una empresa de muebles que tenía únicamente tiendas en la comunidad valenciana y en ese momento, que era el año 2003, Internet estaba naciendo y las tiendas de comercio electrónico. Entonces, el tener una tienda con un proyecto para poder facturar más o menos lo mismo que facturábamos en cada una de esas tiendas que teníamos en la empresa familiar era una idea muy buena y bueno, pues inicialmente funcionó, ya que no solamente conseguimos el primer año facturar lo que factura una tienda, sino ser la tienda que más facturaba. Inicialmente, pues empezamos vendiendo todo tipo de los productos que teníamos en la empresa familiar de muebles, pero uno de los principales problemas en el 2003 era el tema logístico. Entonces, en muy poquito tiempo únicamente nos quedamos en la parte de descanso, vendiendo colchones, almohadas y bases y todo lo demás en ese momento tuvimos que dejarlo, ya que no era viable por tema logístico. Hablamos de que la empresa familiar viene de muebles, se centró en la otra parte un sector vinculado, pero no del todo. ¿Pensó en algún momento en que esa empresa que quería emprender derivada de la que ya tenía familiar, pero en dedicarla a otro sector que no tuviera relación con el mueble o ya era un poco un camino abierto? Yo creo que en ese aspecto fui a lo seguro. Seguramente, si la empresa familiar hubiese sido de electrodomésticos, hubiese sido de moda, pues hubiese ido por esa parte, pero como era una empresa de muebles, pues tenía ya el camino abierto con proveedores, con almacén y con un equipo y pues lo que hice fue hacer un cambio de canal abriendo nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades llegan por lo que comentaba de que estaban haciendo internet, pero apostaron por la venta por internet, luego la venta por teléfono. ¿Alguna vez le han calificado de loco, de arriesgado, de emprender ese rumbo, sobre todo en el sector del que hablamos? Porque a lo mejor en la venta de otros productos podría ser más sencillo, pero en ese sector era como más arriesgado aún. Yo creo que inicialmente, aparte del problema logístico que te he comentado, yo creo que el problema de credibilidad fue muy grande. Es decir, la gente ya no pensaba que estuviésemos locos, sino que se reía en nuestra cara y a lo mejor proveedores que trabajaban con nosotros pues de partida nos decían que sí, que querían colaborar en el proyecto, pero luego no acababan de creerse que estuviésemos vendiendo tanto. Recuerdo un día que un proveedor de mucho renombre del sector del descanso vino a nuestra sede, que estaba en ese momento en el almacén, en Daimuth, para ver qué hacíamos con tantos colchones que le comprábamos porque no podía creerse que los vendiésemos por internet. Él pensaba que los teníamos todos almacenados para venderlos en las tiendas y el hombre cuando vino y vio que realmente estábamos expidiéndolos a nivel nacional pues no daba crédito. Ese problema fue un problema importante en los inicios, el tema de logística y el tema de credibilidad. Todos aquellos que en su día dudaron y pusieron la credibilidad esa de la que me habla, ahora han reconocido que la apuesta fue extraordinaria. Sí, yo creo que cuando un barco funciona todo el mundo se quiere subir al principio llenarlo de gente cuesta un poquito más. Sí, pero no deja de ser extraño también un sector donde hablaba yo al principio de ese relax, de comodidad, un sector donde la comodidad prima que se venda por teléfono y por internet. Luego llegaron las tiendas físicas pero al principio cuesta de creer que uno pueda comprar un sofá o un colchón por internet porque muchas veces la gente quiere probar el producto. Exacto, yo creo que el inicio fue como dices internet pero un poco dimos el salto al teléfono porque veíamos que había muchas personas que necesitaban como un punto entre medias es decir internet es muy frío pese a ser muy cómodo y el tener teléfono nos ayudó desde el poco tiempo de empezar a poder un poco respaldar al cliente asesorarle en el inicio hablamos del año 2003 darle una confianza hoy en día todo el mundo compra por internet sabe que puede comprar por internet y nadie pone en duda correcto pero en el año 2003 y 2004 2005 la gente tenía mucho miedo de poner su tarjeta qué va a pasar quién hay aquí detrás entonces el teléfono nos dio como una calidez para poder vender y que la gente comprase más más a gusto ¿se considera un empresario emprendedor? yo creo que sí muy inquieto ya te he dicho que soy un inconformista nato y realmente pues el hacer cosas diferentes siempre me ha motivado mucho ¿y aquellos que le diría aquellos que se plantean hoy en día emprender un negocio abrir una empresa adelante con todo? pues que tengan mucha paciencia porque emprender cada día es más es más difícil pero sobre todo que yo creo que lo que más me costó a mí los inicios era la gente que te decía si esto fuese tan fácil ya habría venido otro más grande que lo hubiese hecho y creo que muchas veces la ilusión que tiene el pequeño puede más que un poco la estabilidad que tiene el grande entonces yo sobre todo que no pierdan nunca la ilusión ilusión mucha paciencia y ya el tiempo dirá si se acierta o no se acierta y mucho trabajo los emprendedores no tenemos no tenemos horas y hacer un buen equipo también esa parte súper importante y te diría que a día de hoy quizás la más la más complicada por el problema que hay para captar talento ahora hablaremos del talento y de la formación pero no sé si hablando de de la empresa familiar en la que usted se basaba y de ese cambio de esa evolución que trajo que considera que es mejor emprender el rumbo desde cero o heredar entre comillas una empresa familiar pues yo dependo creo que depende mucho de las cartas que tengas es decir en este caso mis cartas eran que tenía esa empresa familiar y era más fácil emprender desde ahí lógicamente si mi familia no hubiese tenido una empresa pues quizás hubiese emprendido en solitario creo que lo importante es que tengas una inquietud y que pese a todo lo que te digan estés dispuesto a luchar por ella sobre todo es que no hay que bajar la guardia nada lo que decía que era que no hay que no hay descanso en esa apuesta de venta de venta por teléfono que hacen importante es la formación como decía cuesta mucho encontrarte esa gente que esté ahí al teléfono que sepa transmitir aquello que un cliente a lo mejor no puede ver aunque luego sí que está la página web pero de entrada cuesta transmitir lo que tienen para venderlo bien sí cuesta formar un equipo porque al final una cosa es tener a gente para coger pedidos y no asesorar pero cuando quieres asesorar a los clientes ver qué es lo que más les interesa y sobre todo que los clientes que te compran queden contentos al final creo que lo que más hace que una empresa perdure es que los clientes estén contentos estén satisfechos y aquello que buscaban sea lo que acaben recibiendo en su domicilio cuando hacen la compra entonces ese es el objetivo que nos hizo tener ese departamento comercial y formar a la gente y que sean asesores de descanso y no teleoperadores fríos que cogen el teléfono pues es lo que marca un poco la diferencia con lo cual la curva de aprendizaje es un poquito larga y cuesta conseguir tener un equipo alineado con eso y es nuestro esfuerzo del día a día por suerte tenemos un equipo comercial maravilloso en casa cuesta buscar ese talento no sé si de la mano de SIC también en esa formación constante es necesaria para evolucionar y para encontrar lo que quieren ofrecer lo que esas personas que atienden al teléfono en la empresa en la tienda home ofrezca lo que realmente necesita el cliente yo creo que lo que está haciendo SIC es genial ya que acercar la formación a nuestra zona es muy importante no tener que recurrir a hacer cosas a distancia o tener que hacer cosas fuera y al final el tener a SIC cerca y poder ver cuáles son las necesidades para formar a la gente creo que es muy importante te decía que el problema de captación de talento o de que las personas que captas tengan la formación que estás buscando es un problema con el que creo que nos enfrentamos a día de hoy todos los empresarios entonces todo lo que sea trabajar en esa área desde luego es muy bien recibido se habla mucho del marketing SIC trabaja mucho en el marketing para usted ¿qué significa esa palabra marketing? pues marketing es muy amplio yo creo que el marketing cada vez ha cambiado más y lo que antes era diseño y campañas en televisión hoy en día es un marketing mucho más técnico y mucho más basado en temas de captación y es prácticamente como si fuesen algoritmos y matemáticas entonces el marketing a día de hoy igual que la parte de informática en empresas como la nuestra son muy importantes por eso el captar a gente y más ahora que tenemos temas nuevos como la inteligencia artificial y todo esto pues es como un no como un no parar y es difícil porque como no para de crecer pues cuesta a veces captar ese ese talento es necesaria esa evolución esa formación constante a todas horas es que no paras digamos que nunca sabes todo cada día hay cosas nuevas y es como un no como un no parar sí en esa apuesta por la por la venta telefónica llama mucho la atención que la tienda home atiende por teléfono de lunes a domingo o sea es necesario ofrecer a a los clientes que pueden comprar a cualquier hora casi a cualquier hora del día sí yo creo que al final el intentar que el cliente pueda comprar cuando quiere es lo es lo ideal hay muchas personas que entre semana no paran los niños el trabajo la compra y al final el momento que tienes de tranquilidad es pues muchas veces el fin de semana sábado o domingo entonces pensamos que el poder abrir esa ventana y no solamente poder dar atención los sábados sino los domingos hacia que el cliente pudiese comprar cuando mejor le venga gente que le puede venir bien comprar un lunes pero otras personas puede venirle mucho mejor comprar un sábado o un domingo funciona muy bien es ofrecer la mayor facilidad ofrecer de estoy disponible al teléfono siempre que quieran cuando tengan un rato luego está el catálogo de internet que lo pueden ver absolutamente todo nosotros en nuestro catálogo de internet hemos intentado que el cliente pueda llegar a ver prácticamente lo mismo que podría ver en su casa porque nuestro configurador de sofás por ejemplo el cliente puede ver el sofá en la medida que quiera en el color que quiera desde todas las perspectivas y eso al final pues es algo que marca mucho la diferencia pero aún así yo creo que la gente cada vez se mueve más con la omnicanalidad es decir una persona tiene que poder ir a una tienda probar el producto luego puede llamar por teléfono puede acabar la venta por internet y es un poco lo que nos motivó a empezar a tener tiendas físicas a día de hoy pues tenemos tres tiendas pero nuestra idea es poquito a poquito ir expandiéndonos a nivel nacional para que el cliente pueda comprar a cualquier hora y en cualquier medio en cualquier medio en esas tiendas físicas que abren que ya hay tres muchas de ellas muy grandes cuando se plantean abrir una tienda ¿cómo es? ¿qué mercado estudian para decir esta tienda evidentemente al margen del espacio que buscan o de la ciudad donde quieren ubicarse ¿cómo buscan ese lugar? ¿saben que es el lugar donde puede ser referencia para esa venta física? pues intentamos que sea siempre un sitio sobre todo donde la gente pueda llegar de forma fácil cada vez más las tiendas se están montando en polígonos comerciales que tengan mucha afluencia la gente valora mucho que sean zonas donde se pueda aparcar de forma fácil y en nuestro caso pues yo valoro mucho las tiendas que tienen mucha luz natural primero por un tema de eficiencia y segundo porque es una forma de poder mostrar el producto de una forma mucho más más bonita también conseguir aunque sea un producto de gama económica generar una experiencia en el usuario muchas veces parece que lo barato tiene que ser cutre cuando lo presentamos y lo caro tiene que ser precioso poder generar una experiencia de compra chula aunque sean productos económicos creo que a todo el mundo le gusta pues poder pagar un precio justo pero tener una buena experiencia de compra tanto por el local como por la atención en esos casos cuando van los clientes no sé si depende de zonas o si por las ventas que tienen han podido comprobar que según zonas se vende un tipo de sofá u otro o no influye sí, sí que influye influye mucho si nos centramos en Valencia pues hay de todo está desde la casa de verano donde las personas buscan pues más algo funcional algo económico las casas de todo el año pero por ejemplo la tendencia de tipo de producto que se vende desde el norte de España al sur es totalmente diferente entonces eso nos ha provocado tener un catálogo de producto muy grande intentando pues satisfacer las necesidades de todos los clientes un catálogo de producto que creo que es de los más grandes de Europa sí tenemos un catálogo tanto en la parte de colchones como en la parte de sofás intentando siempre cubrir con todas las expectativas de la gente y más con este mercado que desde la pandemia ha cambiado tanto pues el estar siempre a la última intentando cubrir todas las necesidades pues es una tarea que no para es como el tema de la formación al principio pero no hay fin ha comentado la pandemia ¿han notado un cambio a lo mejor en las compras en lo que usa el cliente esa pandemia? el hecho de estar tanto tiempo que nos hizo estar en casa buscar algo que a lo mejor sea más grande más cómodo ¿eso ha influido? yo creo que hubo un cambio muy grande en la pandemia la gente compró un montón de muebles creo que el sector hogar igual que el sector alimentación triunfaron a día de hoy yo creo que estamos en una situación parecida a la de antes de la pandemia sí que es cierto que el canal de internet se abrió a mucha gente que nunca había comprado sobre todo gente de un perfil más mayor y es la parte que nos queda a día de hoy es decir internet creció y esa parte es la que nos quedamos pero no ha variado a día de hoy mucho estamos en este 2023 muy parecidos a como estábamos en el 2019 hablábamos del cambio de producto que la gente busca según donde viva según si viven claro más zonas residenciales unifamiliares en el norte de España en materia de descanso ¿hay modas? sí, sí que hay modas cuando empezamos lo que estaba de moda en ese momento era el látex y el látex era lo mejor del mundo al poquito tiempo llegó el material discolástico con todo el tema este de que era un material desarrollado por la NASA y los astronautas y tuvo un momento que hasta hace muy poco ha estado de moda y ahora mismo lo que más están vendiendo son por ejemplo colchones de muelles ensacados pues sí digamos que los colchones están en moda pero fíjate no solamente en la parte del confort sino también a nivel de diseño es como los perfumes que dices si te vas a poner un perfume ¿qué más te da el envoltorio? pues la gente muchas veces compra los productos de descanso también por su apariencia es decir sacas colchones con una apariencia y se venden mucho y sacas otros con otra apariencia y se venden menos entonces hay una moda tanto en confort como a nivel de diseño ¿y entonces qué prima? ¿el diseño o la comodidad en muchos casos? pues yo creo que en el caso de los colchones sigue primando más el confort la gente le gusta probar un producto y que dentro de lo que se quiere gastar cumpla con su expectativa de descanso pero en sofás yo creo que la gente sí que compra mucho los productos por diseño luego ya cuando ve el producto que le gusta a nivel visual sí que intenta pues que le guste que sea más cómodo que tenga más funcionalidad que tenga más widgets pero la parte del diseño en los sofás creo que ahí sí que va por delante del confort estoy segura de que muchas veces cuando la gente llama por teléfono y busca ese sofá ese colchón que sea el que quiera sobre todo en materia de sofás ¿cuántas veces preguntan por la tela? por aquello de que no no pueden tocarlo ¿no? pueden ir a una tienda física y verla pero en este caso pues las tiendas aún son solo tres aunque camino lleva de expandirse pero seguro que mucha gente es que necesita tocarlo ¿no? entiendo aparte de que tú puedas ver el producto cómo queda visualmente sí que es cierto que la gente por desconfianza de cómo se ve en su móvil o de poder tocarlo nos planteaba ese problema entonces desde hace ya algunos años lo que tenemos es posibilidad de que el cliente pueda pedirnos muestras de las telas que le gustan y se las enviamos sin coste a su domicilio sí que hay un pequeño coste cuando las enviamos pero luego si compran el producto se lo descontamos de la compra entonces es una forma de acercar el producto a nivel de tejido para que el cliente pueda verlo en su domicilio para esas personas que por ejemplo pues viven en Madrid o en Barcelona y no tienen una tienda nuestra todavía pues que puedan tener las telas y poderlas tocar y funciona muy bien eso también es para los incrédulos para que vean que aquí hay calidad correcto por lo menos me mandan las telas ya me han mandado un trocito de mi sofá en breve recibiré el sofá hablaba de que las tiendas son actualmente tres pero que el futuro es intentar abrir más tiendas físicas en la mente de un empresario en este caso de usted está siempre el ímpetu de seguir ampliando horizontes sí pero no a cualquier precio es decir nuestra empresa en este momento justo este año hace 20 años y es como un punto de inflexión en lo que queremos ser entonces nuestro objetivo nunca ha sido crecer por crecer de hecho nuestra empresa podría ser mucho más grande de lo que es nos gusta mucho crecer de una forma sostenible entonces las empresas tienen que ir creciendo tienen que ir estabilizando y sobre todo tienen que reinventarse cada día para poder cumplir con las expectativas de los clientes entonces nuestro objetivo es seguir creciendo pero siempre de una forma sostenible y a veces tenemos que parar un poquito en algunos momentos para ver cómo estabilizar equipo captar nuevos perfiles o ver cómo hacer para poder seguir creciendo pero dando un buen servicio a nuestros clientes claro no hacerse grande por ser grande es decir tenemos miles de tiendas si hay miles de tiendas pero no hay calidad hay buen servicio de nada sirve correcto Jaime Rubio ¿cómo se ve en el futuro? ¿qué quieres ser en el futuro? ¿en el futuro? pues yo me sigo viendo emprendiendo sea en la tienda o en cualquier otro sitio yo creo que siempre me han dicho si en un futuro llegases aquí y te comprases la empresa ¿qué harías? pues yo creo que volvería a montar algo al día siguiente porque Jaime Rubio no puede no puede estar quieto no puede estar quieto entonces en el futuro me veo siempre haciendo algo yo creo que quien nace emprendedor muere siendo muere siendo emprendedor pero creo que lo único que te da ilusión de levantarte cada día es tener algo vivo en lo que poder trabajar entonces si trabajas todos los días 14 horas y te gusta mucho lo que haces pues creo que eres feliz si no es muy difícil entonces siempre va a estar emprendiendo sí a ver creo que a veces echas un poquito más de menos el poder tener más tiempo para dedicárselo a las personas que quieres pero yo creo que es todo un tema de organizarte y de poder sacar un poquito de tiempo pero el equilibrio del emprendedor con la conciliación familiar pues no es del todo no es del todo no ha llegado a esa etapa no ha llegado a esa etapa todavía entre todas estas cosas entre la familia entre la empresa entre el trabajo saca tiempo para la responsabilidad social usted es voluntario de de cáritas y facilita mucho también estar siempre de voluntario ayudando a las personas que más lo necesitan sí yo siempre he tenido esa parte de querer ayudar a otros creo que cuando uno ha tenido suerte en la vida tiene que devolver un poco a la sociedad ese bien que ha recibido entonces una de las inquietudes que tenía tras la pandemia era ver cómo podía colaborar o vincularme con alguna ONG que fuese local porque al final colaborar con proyectos que no tienes cercanía es bastante complicado entonces desde el 2021 empecé a colaborar con con Caritas tanto a nivel de empresa como a nivel personal he estado dos años con ellos a día de hoy sigo colaborando pero he emprendido otro nuevo proyecto social que están haciendo ahora en Gandía aprovecho para para mencionarlo que es la fundación Nest proviene de una asociación que es bastante importante en Gandía que es Buñoleres que es histórica y bueno pues como se pretendía poder llegar a nuevos horizontes se ha creado esta nueva fundación que la hemos fundado ahora mismo en este en este mes de mayo y bueno pues la idea es poder tener una fundación más joven en Gandía enfocada mucho pues sobre todo a la gente con estado de exclusión pero enfocada mucho a la gente joven que es un poco una carencia que tenemos en Gandía tener una fundación para ayudar a la gente joven para ayudar en la formación para ayudar en la obtención de empleo y estamos ahí con mucha ilusión viendo a ver cómo hacemos crecer este nuevo hijo como ves pues uno es emprendedor en una parte y en la otra y en la otra pues está está bien intentar ayudar a los que más lo necesitan sobre todo que están cerca correcto sí entonces hacer cosas cerca de donde vives y poder verlas materializadas creo que es mucho más bonito que hacer cosas fuera que también es ayuda pero no puedes verlas con tus propios ojos es lo que me motivó mucho meterme en algún proyecto de ayuda local la verdad que disfrutas mucho con este tipo de cosas es muy reconfortante y también diversificarlo porque decía primero colaboró más con Caritas ahora con la fundación Next esta nueva que llega a Gandía de la mano de Buñoleres que ya sabemos la impresionante labor que hacen sobre todo diversificarla para que pueda llegar a todos a todos los sectores y de todos los ámbitos yo creo que todo en la vida son etapas al final puedes llegar a a formar parte de un proyecto vincularte mucho dar lo mejor de ti pero luego pues bueno surgen nuevas oportunidades si ves que ibas a poder volver a dar un montón y que son cosas que me motivan mucho yo con Caritas siempre tengo un trocito de mi corazón ahí adentro y lo que me pidan voy a seguir estando pero me motivaba mucho estar en un proyecto nuevo que nace de cero y que fuese sobre todo enfocado a la gente joven que es una parte que me motiva mucho es decir conseguir que la gente joven tenga siempre las mismas oportunidades al margen de como haya nacido o sea veo que la responsabilidad social corporativa no es solo de la empresa sino que es del máximo responsable de la empresa pues Jaime Rubio CEO de La Tienda Home muchos éxitos que siga emprendiendo donde sea ya sea en la tarea de voluntario como en la tarea empresarial gracias por haber venido a nuestro programa y mucha suerte en el futuro muchas gracias a vosotros pues esta es la historia de Jaime Rubio de CEO de La Tienda Home ya saben una empresa que nacía a cola de una empresa familiar de muebles pero que ahora es líder en el sector de sofás y de colchones también de textil así que es lo que hemos conocido de Jaime Rubio la próxima semana seguiremos conociendo a más empresas líderes de la SAFOR y a sus empresarios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!